El negro del batey Paso 1 Mi Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Corazón Paso 2 Mi Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Corazón Paso 3 Mi Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Índice Corazón Paso 4 Fa Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Paso 5 Paso 5 Mano izquierda Índice Corazón Anular Mano derecha Índice Corazón Paso 6 Mi Mano izquierda Paso 8 Paso 8 Paso 7 Fa, mano izquierda, índice, corazón, anular, mano derecha, índice. Paso 9. Mi, mano izquierda, índice, corazón, anular, mano derecha, índice, corazón. Paso 9. Paso 9. Mi, mano izquierda, índice, corazón, anular, mano derecha, índice, corazón, anular, mano derecha, índice.